¿Qué tal amigos de Politiquero? Es un gusto que nos acompañen en este video, información. Amigos, nunca voy a entender y yo no sé si ustedes pues les cause igual esta falta de comprensión que luego caemos los que no estamos de acuerdo con personajes de la oposición o los chayoteros donde simplemente vemos como en el caso de Carmen Aristegui intenta siempre llevar la entrevista para que le contesten lo que ella quiere decir, no permite que se hable, no logramos capturar el momento o la imparcialidad que intenta mostrar Carmen Aristegui. Yo no estoy diciendo que, díjole, completamente chayotera. Puede ser, ha demostrado desgraciadamente que ha criticado este gobierno como también los ha hecho en otros. Sin embargo, que nunca salga a reconocer nada en este gobierno es lo que luego termina por convencer a la gente que es una chayotera. Esa es una de las grandes realidades que vemos con Carmen Aristegui. No sé ustedes de qué manera lo vean, sería bueno saber su opinión, pero que de verdad no puedan elogiar nada dentro de un gobierno, porque pueden ser críticos, pero a la vez reconocer cuando algo se está haciendo bien y pues obviamente se topa con el menos indicado en este caso, que es el senador Fernández Noroña en donde, pues qué más va a contestar. Obviamente un férreo defensor de la Cuarta Transformación férreo defensor de los derechos de los mexicanos, de los más necesitados y obviamente pertenece a un proyecto que va a defender y que ha traído, va a defender a este proyecto porque es el que ha traído precisamente ese bienestar a esta nación. Y eso es precisamente lo que vemos los mexicanos, porque ellos creerán que nosotros como ciudadanos no vemos las cosas que faltaron. Claro que las vemos, sin embargo no somos insidiosos, simplemente sabemos que no le iba a dar el tiempo a todo mucho menos cuando se le atravesó una pandemia, iniciando su gobierno y prácticamente el presidente hizo todo lo que pudo en tres años y eso es digno de elogiar. Digno de elogiar, porque si todavía después de estos tres años no hubiera hecho nada, pues bueno, tendrán motivos. Pero este presidente cumplió cabalmente lo que prometió y prácticamente vimos avances en muchos rubros que pues no son los resultados que quisiéramos, pero el trabajo ahí se va dando y confirmamos o creemos que con la doctora Claudia Sheinbaum esto va a terminar de consolidarse. Así que escuchen por ejemplo cómo quieren ponerse en este afán de seres moralistas los opositores cuando en realidad ellos son y han sido los únicos que llevaron esa debacle a este país con sus principios corruptores y prácticamente sin ningún valor social que hayan aportado a este país. Si no, escuchen, presten atención y vean la magnífica respuesta que hace el senador Gerardo Fernández Noroña a esta chayotera. Definitivamente ustedes juzguen si es que se lo mereció. Los ministros de la Corte, es falso que queramos el control del Poder Judicial, hay 16 millones de votos que tuvo la derecha, el Poder Judicial puede hacer propuestas, las personas juzgadoras tienen pase automático para participarse, así lo deciden en el proceso de elección. Va a ser un proceso complejo, hay que hacer la legislación secundaria, pero le cumplimos al pueblo de México y me parece que eso es lo relevante de pocas condenas a la toma violenta y a la búsqueda de dar un golpe al Poder Legislativo para que se generara un vacío, pero finalmente sorteamos todas las dificultades y provocaciones y la reforma se aprobó, le cumplimos al pueblo. Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado de la República, tuvieron un voto a favor más, una ausencia y con eso lograron la votación, la mayoría calificada para este propósito. Traidores le llamaron a los yunes, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió ahí? Cuéntanos todo. En cualquier congreso del mundo hay opositores que apoyan determinadas decisiones, de misión diferente, sus bancadas, yo comentaba... ¿Pero cambiando de opinión después de haber dicho que votarían en contra? No, Obama era republicano. ¿Comparas a yunes con Obama? Estoy poniendo un ejemplo de la legislativa. No, no, no comparo a nadie con nadie, estoy poniendo un ejemplo. Obama votó un presupuesto draconiano, y estaban cuatro votos demócratas, y Obama votó y no dejó de ser del partido demócrata. Yunes ha dicho que se mantendrá en acción nacional. Fui, por cierto, hubo de la intervención de Yunes Márquez no tener desperdicio. Yo te plantearía que la revises. Sí, sí, la oí. No es bueno, pues no es la posición de alguien que está obligado, que alguien que no está votando en conciencia, de alguien que no tiene una definición. Pero además si revisas cuando se planteó la publicación de quienes iban a votar en contra, no está Yunes Márquez. Pero al margen de eso, tuvimos los 86 votos necesarios, solo necesitamos 85, por cierto, tanto en mi interpretación, como por un senador que insistentemente se estuvo repitiendo de manera mentirosa, que estaba retenido, secuestrado, y era absolutamente... A ver, detengamos ahí con Campeche. ¿Qué pasó con el senador Barreda? ¿Cuál es tu versión de las cosas? Él ya explicó que es falso que haya estado retenido. A ver, en este momento de la mañana, ¿qué se sabe? Como presidente del Senado, en este momento de la mañana, Gerardo, ¿qué se sabe? A ver, ven. Ya lo dije, que es falso que hubiera estado detenido. ¿El que está detenido es su papá? A ver, él no estaba detenido y el padre estaba parado, hasta donde yo entiendo, y si así lo hubiese decidido, podría haber. No necesitamos su ausencia. Teníamos los 86 votos. Están los 128 senadores con 86 votos. Bueno, pues, Gerardo Fernández Noroña, así está el panorama para efectos de la crítica. Para muchos es la acción de una traición política. Tú dices que no. Otros interpretan esto como la aplanadora, la unanimidad de Oaxaca de esta mañana. ¿De veras México merece que se apruebe una reforma así, Gerardo? ¿De veras? De veras merece que tomen violentamente el Senado. De veras merece que llamen a luchar a quienes votamos en favor de la reforma. No, eso es una verdad. Estoy de acuerdo. No se puede linchar a nadie. Estoy de acuerdo. La oposición del PRI y el PAN, que fueron los grupos electorales de toda la vida, ahora fueron juntos. ¿De veras merecemos esa oposición que ofreció un debate de altura y que me injurió hasta que se cansaron cuando estuvo en la conducción y que no caí en una sola de las provocaciones? ¿De veras merece respeto quien ofreció un debate con las posiciones muy claras de lo que creemos cada quien para el país? Y no cumplieron y buscaron reventar la sesión de una, de otra y de otra forma. Si nosotros no nos hemos faltado el respeto, el pueblo nos dio el respaldo el 2 de junio, ¿les molesta eso? Pues más la tarde se llama democracia, no se llama de otra manera. Cuando el PRI gobernaba o el PAN gobernaba, eran minorías y hacían lo que querían en contra del pueblo y del país. Y nadie los cuestionaba como nos cuestionan nosotros. No, también eran cuestionados, también eran cuestionados. Tú sí, tú sí en general, fuiste muy crítica con esos regímenes, pero en general estarás de acuerdo que no nos cuestionaban. Nosotros sí que hemos ido a contracorriente y nos critican por cumplir lo que ofrecimos. Bueno, pues es curioso. Pues saben que es igual de curioso que pues nunca se escuchó a los chayoteros que criticaran la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Nunca escuchamos, o si acaso que nos explique, por ejemplo, Carmen Aristegui, si nosotros merecíamos que se aprobara esta reforma a través de sobornos, a través de negocios sucios del gobierno en turno con las empresas que querían que se aprobara esta reforma porque les beneficiaba. Ahí yo nunca escuché a Carmen Aristegui, por ejemplo, si cuestionaba si eso era lo que merecía México. Estaban fascinados, fascinados hipócritamente con la oposición, con los conservadores. ¿Por qué será? ¿Será que porque les daban dinero, les daban recursos? Digo, Carmen Aristegui sufrió ahí hoy sí que un percance con el gobierno. Pues a lo mejor incomodó a uno, pero pues de ahí en fuera, pues realmente no me cabe en la cabeza que no pueda decir algo positivo de este gobierno. Y vean, por ejemplo, cómo es que hace unos días sale Ricardo Anaya y dice que él nunca prometió que bajara el precio de las gasolinas, que nunca dijo nada prácticamente en favor de esta reforma energética. Y se lo dijo a la senadora Julieta Ramírez ahí en el mismo programa, me parece que con Azucena Uresti, porque él no había sido presidente y que pues él no tenía facultades para decirlo. Pero vean, aquí está la evidencia de cómo Ricardo Anaya, pues sí, de alguna manera, casi casi se jactaba de que cuando empezara a dar los resultados esta reforma energética, casi casi todos los que estaban en contra nos íbamos a tener que cerrar la bocota. Pero pues vean cómo el tiempo de nueva cuenta le termina por dar la razón al presidente Andrés Manuel. Cero oposición no significa cero obstrucción. Eso fue lo que dijo. Y sin embargo, desde el 2018, esta oposición han sido obstrucción. Entonces, ¿por qué ahí? Ahí sí negociaban para que se den cuenta que los moches estaban a la orden del día. No era nada de que venía en beneficio del país, que no se hagan a los locos, porque la realidad es completamente distinta. Es lo que tanto pintó el presidente y cuánta razón tenía. Escúchenlo. Y la historia sólo confirmará que hicimos lo correcto cuando la reforma energética se traduzca de manera concreta en inversión productiva, crecimiento económico, generación de empleos, soberanía energética y disminución en el precio de los combustibles, empezando por el precio de la luz. Habremos triunfado cuando la reforma se traduzca en que mejore la calidad de vida de las mexicanas y los mexicanos. Señor Presidente, señoras y señores, hemos demostrado que el Congreso de la Unión reúne adversarios políticos, sí, pero para que emanen acuerdos. Que en el eje de la teoría política se encuentra el correcto entendimiento entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Entendimiento que no es ni la obstrucción de ayer ni la subordinación de antes de ayer. Entendimiento que es como hoy colaboración en lo correcto. En este Congreso plural se ha demostrado que ser oposición no significa ser obstrucción. Mantengo la firme convicción de que esta legislatura, y reconozco a todos los integrantes aquí presentes, ha escrito una de las páginas más brillantes en la historia del Congreso mexicano. Y así fue como se da a conocer que vendieron evidentemente sus votos. ¿Por qué? Porque ahí sí casualmente no eran oposición, no tenían que ser obstrucción, ahí sí llegaban a consensos, pero a consensos monetarios, que los únicos que salieron beneficiados fueron ellos. ¿Y saben por qué? Porque vendían los bienes de la nación y pusieron al servicio de los extranjeros los recursos de nuestro país, que es y plasmado en la Constitución está de los mexicanos, de los mexicanos. Han violado la Constitución las veces que se les ha ocurrido a estos corruptos, a estas verdaderas ratas del país, traidores. Pero hoy, hoy dicen ser oposición y aún así, de verdad, todavía hay gente que votó por ellos. 16 millones decidieron votar por estas ratas, regresen. No entiendo a esos mexicanos definitivamente, porque lo único que me queda claro es que son traidores a la patria y se los vamos a seguir recordando día tras día. ¿Por qué? Porque no es posible que incluso periodista como la periodista rusa Ina Afinogenova termine ser más patriota que estos servidores a intereses extranjeros y privados. Vean qué es lo que dijo la periodista, porque a esta reforma, como bien dicen, no le preocupa, pues simplemente que sea un cambio de régimen, un cambio de una mejora en la justicia. No, lo que les preocupa es que les impongan límites a sus actividades lucrativas y extractivas en el suelo mexicano. ¿Qué significa esto? Pues confirma lo que les estoy diciendo, que son unos verdaderos traidores a la patria. Escuchen a la rusa, como se los grita igual en la cara. Como recuerda Kurt Hackbart, que ya citamos en su artículo para Jacobin, esta reforma debe entenderse en el contexto de las otras enmiendas constitucionales que el Congreso mexicano va a considerar en los próximos meses. Una mayor autonomía para los pueblos indígenas y afromexicanos, una mayor protección salarial y pensional, la prohibición del fracking, de la minería a cielo abierto y del maíz transgénico. ¿Cómo habría actuado el Poder Judicial tomado por Norma Piña en caso de llegar a plantearse la prohibición de glifosato, por ejemplo? Buena pregunta. Algo me dice a mí que favoreciendo a las multinacionales que lo utilizan en el suelo mexicano. Igual me equivoco, pero... En fin, lo que a los empresarios diplomáticos de Estados Unidos y millonarios les preocupa no es que entre el narco en el Poder Judicial como se han dedicado a convencer a los demás en todo este tiempo, no que se pierda la independencia, no que se vayan los inversores del norte. ¿A dónde se van a ir los inversores del norte? ¿Le van a dejar a México a los inversores chinos o cómo va a ser eso? Lo que les preocupa en realidad a todos esos actores es que el Poder Judicial nuevo les imponga límites a sus actividades lucrativas y extractivas en el suelo mexicano. Unas actividades que solían tener el blindaje legal de Norma Piña y sus subordinados. Eso es lo que quieren impedir a toda costa. Eso y que la fiebre por transformar se contagie. Que la fiebre mexicana se propague por el continente. Una transformación que empiece en México del Poder Judicial, de los medios de información, como nos hablará ahora Manu, de la mera conciencia y que siga más allá. Bastante claro. Es evidente que lo que están defendiendo son esas actividades, esos negocios turbios que tenían a través del Poder Judicial. ¿Cómo? Manteniendo callados. Porque sabían que no pasa a más cualquier cosa que hagan. Y si no creen todavía que puedan ser traidores a la patria, vean. Vean, aquí ya hasta le ponen Mr. Botox a Lito Moreno en entrevista para CNN, donde andaba declarando y denunciando ya a lo que es la reforma al Poder Judicial y ya que en México se está convirtiendo en una dictadura total, simplemente porque están persiguiendo a la oposición. Lo que no salen a decir que esa oposición, como este tipo, pues tienen una cola de rata, súper rata, que no le cabe entre las patas. Y entonces, ahí se muestra como que muy tranquilo, como que hay el buena onda, pero no lo conocen. Y, pues bueno, ¿qué podemos esperar si va a medios también opositores o medios de derecha? Sobre todo de la televisión gringa. Pero, pues bueno, lo que hay que celebrar el día de hoy es la reforma al Poder Judicial, amigos. Pero también que vamos por la otra reforma para acabar con los asquerosos plurinominales de la oposición que no sirven absolutamente para nada. Para nada. Esa es la reforma electoral por la cual se pretende eliminar a los plurinominales que se quiten a los 200 diputados y 32 senadores, se reduzca el financiamiento a los partidos políticos, que los mantengan sus propios militantes, eso es lo justo. Y sobre todo para elegir, tanto, bueno, en este caso el voto de los consejeros, al igual que como los jueces, ministros y magistrados, pues a los consejeros electorales y a los magistrados electorales. Todo esto sería una excelente reforma electoral que, pues, todo mundo sabemos que va a venir. ¿De qué se va a tratar? No lo sé. Estos puntos son cosas que se pueden plantear. Así que vamos a esperar lo que haga la doctora Claudia Sheinbaum una vez que entre a tomar el mando del país. Amigos de Politiquero, les agradezco su compañía en esta videoinformación. Suscríbanse a nuestros canales Politiquero Noticias y Politiquero TV. Activen la campanita. Aquí al lado verán los botones de suscripción. Y acá arriba les aparecerán más videos para que ustedes sigan informándose. Sigan celebrando nuestras fiestas patrias. Tengan un excelente noche. Y recuerden, mi nombre es Cristian. Nos vemos en un próximo video.